De tema, un hombre y su hijo de apenas 5 años fueron asesinados en la vía data posorja. Las víctimas fueron interceptadas y baleadas cuando circulaban a bordo de una camioneta. Sobre la maleza quedó una camioneta blanca que se encunetó en la vía data posorja. Los habitantes del sector notificaron a las autoridades que dentro del automotor estaban dos cuerpos sin vida. Dos de sexo masculino, uno mayor de edad y el otro un niño. Se trata de un padre de 50 años de edad y su hijo de 5. Según testigos, a esta camioneta la interceptó otro carro, desde el cual le propinaron los disparos al conductor. El padre intentó proteger a su acompañante mientras se desangraba, sin embargo no logró salvarle la vida. Ambos cadáveres registran impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. Este impacto que le proyectan a la altura de su cuerpo son los que producen su deceso. Las marcas en el metal también hacían notar la magnitud del ataque. En la escena del crimen, la policía levantó solo en la calle de Tercer Orden seis indicios balísticos. La parroquia rural de Posorja forma parte del progreso, que en lo que va del año ya suma 70 muertes violentas. Informó Maite Mora.